¡Hola a todos! Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Todos Jugamos. Hoy estamos con una amiga, con Sanmín Milino, que es la esposa de Félix Rodríguez. ¿Cómo estás, Jazz? Muchísimas gracias por acceder a la entrevista porque sé que no te gusta. Hola Ari, ¿cómo estás? Un placer para mí poder apoyarte en este proyecto, que espero que te vaya muy bien y bueno, acá estamos. Un poco nerviosa, pero bien. No, pero bueno, no estemos nerviosos. Esto es una charla más que una más en entrevista. Bueno. Ya, nosotros la mayoría de las veces que hacemos entrevistas y demás, arrancamos preguntando cómo se conocieron, cómo es la historia de amor de usted. Bueno, te cuento. Qué bueno que me lo preguntes, porque siempre, al que se lo preguntan es a Félix, siempre, y él lo resume de la peor manera. Así que yo te lo voy a contar bien. Perfecto. Un día estaba mirando un programa que estaba y en el graph habían puesto, a mi mujer la conocí en el shopping, me gustó y le fui a hablar, una cosa así. Y nada, no fue así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Nosotros nos conocimos en el 2010. En realidad, en el 2009, cuando Félix llegó a Argentina, estuvimos muy cerca, pero no nos conocimos. Porque yo me había ido a un fin de semana a Uruguay con una amiga, y ese mismo fin de semana llegaba él acá a Argentina y lo llevaron a Uruguay a la pretemporada con San Lorenzo. Y yo tengo unos amigos que son periodistas y todos hablaban que querían hacerle una nota al refuerzo nuevo, y qué sé yo, y que hablaba en inglés, no sé qué, y yo... Nada. Después, en el 2010, cuando él jugó en la reserva, muchas veces yo lo crucé en la platea. Es más, una vez casi me choca que yo siempre le digo, vos caminás sin mirar para arriba, o sea, no levantás la cabeza. Y lo vi un par de veces, nos cruzábamos en la cancha todo, pero nada, es evidente que no era el lugar para hablar. En ese mismo año nos cruzamos en un cumpleaños de un amigo en común, y ahí, bueno, como que ya interactuamos más, hablamos, pero él me agregó a Facebook, y ¿te acuerdas que en Facebook antes tenía ese chat que aparecía ahí, chiquitito? Y yo generalmente lo veía cuando estaba trabajando, entonces era como chino, o sea, no podía. Él me escribía en inglés, y yo entendía un poco y un poco no, entonces casi nunca le contestaba. Después sí, nos vimos una vez en un shopping, que nos encontramos, yo estaba con, no sé si con mi mamá o con una amiga, y ahí hablamos un poco más, ya empezamos a hablar por teléfono, pero fueron casi cinco o seis meses que yo no la atendía, porque él me llamaba y me pasaba lo mismo, ¿entendés? No, ¿qué voy a hablar? Si yo sabía inglés, pero básico, y él no hablaba una palabra en castellano, y lo que hablaban no nos entendíamos, bueno, era como imposible. Después de esa vez que nos encontramos en el shopping, ya fue como una relación más cercana, y nos hicimos amigos, fuimos como seis, siete meses amigos, hasta que bueno, después nos pusimos de novios, y hasta el día de hoy, ya van diez años, casi, que estamos juntos. Pero fue larga. No, decía que lo conocemos a Félix, sabemos que es un amor de persona, ¿vos cuando lo conociste a él, ya sabías que era jugador de San Lorenzo? Yo cuando lo, en realidad cuando lo conocí, cuando nos pusimos de novios, él ya no estaba en San Lorenzo, cuando lo, sí, yo lo, por eso te digo, lo vi en la pretemporada, lo vi en la cancha, todo, pero el tiempo que él estuvo en San Lorenzo fue cuando nosotros no, casi no hablábamos, porque bueno, él no, tiene un problema de idiomas. Y una vez que lo conocí, cuando estuvimos, intercambiamos palabras y charla, una charla en el shopping, viste que Félix lo ves y es como que es posible no encariñarte. Así que bueno, como que ahí nos hicimos amigos y yo le puse un poco más de onda para entenderlo, o usar un traductor, y bueno, nos fuimos conociendo así. Como decís vos, es imposible no encariñarse con él. Yo me acuerdo que, bueno, tuve la fortuna de conocer a todas las familias, en la nota cuando él estaba en Luján, y algo que me llamó la atención era todo el cariño que tienen los compañeros, él es muy querido por todos los compañeros, por todos los clubes. Sí, yo siempre le digo que es un caso como, no sé si raro, pero pasa que a Félix lo quieren los hinchas de los equipos donde jugó, y los rivales también. Él está, por ejemplo, muy, juega un partido, y cuando termina el partido, los hinchas del otro equipo lo vienen a saludar, lo vienen a abrazar, y le mandan mensajes. Él está muy ligado, por ejemplo, a San Lorenzo por el clásico, y es muy raro encontrarse un hincha huracán y que le pone el oputee al contrario, le mandan muchos mensajes, y como que no genera ese odio que normalmente se genera en un jugador en el equipo contrario, ¿no? A mí mencionaste cuando lo ve a algún hincha que va a la cancha y demás, cuando ustedes van a la cancha y demás, él es reconocido por la gente, se acercan a pedirle fotos. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo, bueno, yo a la cancha voy hace mucho antes de conocerlo a él, y ahora cada vez que voy es como que es una emoción, ¿viste? Porque la gente sabe todo lo que pasó y por qué fue que él se fue a San Lorenzo, y bueno, las pocas posibilidades que tuvo y demás, y como que todo el mundo, ¿viste? Lo quieren, y la verdad. Pero además, uno, qué sé yo, a veces se encuentra con un jugador, y los hinchas van, se sacan una foto, pero a Félix le dicen palabras de cariño, ¿entendés? Te amo, te quiero, yo no lo puedo creer. Pero bueno, es un poco lo que él genera también con la gente, ¿no? Pero no me deja de sorprender eso. Y vos que sos futbolera, porque ayer me hiciste lo del tema de San Lorenzo, ¿cómo lo viviste tanto como futbolera, y también como esposa, como esposa de Félix? ¿La ira de San Lorenzo? ¿Verdad que el Perú se actuó mal con él, o que pasó algo que suele pasar en el fútbol, y que no nos dio oportunidad, como una cuenta pendiente de eso, o ya pasó? Tratamos de que ya pasó, es imposible olvidarse porque hasta el día de hoy la gente lo recuerda, y los hinchas lo recordamos. Yo cuando él debutó contra Huracán, lo miraba, siempre fui a la cancha todos los partidos, pero el único que no iba era contra Huracán, porque, no sé, me daba como miedo. Y ese partido él estaba mirando en mi casa. Y todos como hinchas esperábamos que tenga más continuidad, otra posibilidad, pero bueno, fue una época muy difícil de San Lorenzo, en el 2009, con Sabino, fue una época muy complicada, creo que muy pocos jugadores se fueron bien en esa época. Y a él le tocó la situación de que su representante lo trajo, lo dejó acá a la deriva, era muy difícil, él no hablaba nada de castellano, le hicieron firmar unos papeles que decían otra cosa, bueno, fue un tema muy complicado. Pero yo en la parte que más cercana estaba a él, era cuando él ya había rescindido el contrato. De hecho, cuando nos pusimos de novios, al menos del mes, él se fue a jugar a Comodoro. Así que después viví la parte en que los hinchas estaban un poco enojados, pero eso también le digo yo que es algo totalmente de su esencia, ¿no? Porque después se revirtió la situación, y todos entendieron que no había sido un tema de él, o culpa de él lo que había pasado, ni un negocio de él. De hecho, el que menos salió favorecido fue él. Pero yo eso lo viví un poco más, todo el tema interno lo viví un poco más lejos, digamos. En un momento, con respecto a que ustedes habían colaborado con la abuela de Lorenzo Aboedo, una persona por Twitter, a mi manera de ver, lo ofendió a Félix, diciéndole si él había colaborado vendiendo joyas, obviamente como reutilizándolo por su nacionalidad. Y él, con mucha altura, le contestó que no vendía nada, pero que en el caso de que después de así no era ninguna vez cómoda. ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, la vivimos, o sea, yo soy un poco más que me enojo. Félix lo toma así. También mucha gente aprovecha, porque como dos o tres veces que él ha respondido, se generó mucho revuelo, algunos a veces hasta aprovechan a decir cosas. Pero no han sido más de dos o tres veces comentarios así, gracias a Dios. Y Félix lo toma así, él es así. Él juega al fútbol, pero cuando era chico vendía pan, y si lo tiene que hacer ahora, lo vuelve a hacer. Es su esencia, es su sencillez, su forma de responder es lo que él piensa. Y lo tomamos así, no le damos demasiada importancia, la verdad. Porque gracias a Dios, fueron muy pocos contados con los dedos las situaciones así que hemos pasado. Gracias a Dios. Ya, previo al Mundial del 2018, se remoreaba que había chances de que Félix pueda jugar el Mundial. No, la verdad es que cuando Félix estaba jugando en Entre Ríos, lo llamó un secretario, aparte del cuerpo técnico de la selección, que no es tanto como acá, que es muy cerrado. Allá la gente toma distinto al fútbol, tienen más contacto con otro tipo de jugadores. No es que es como acá que el AFA, que es así, y nadie puede entrar. Y bueno, le dijeron que estaban siguiendo. Él tuvo una racha muy buena, había hecho muchos goles, estaba bien. Pero que, obviamente, que un jugador de selección, Félix estuvo en la selección del sub-20. Entonces quedó con contacto con la gente. Pero que un jugador de selección tenía que estar en una categoría un poco más alta que una tercera categoría como era Depra en ese momento. Y justo, pero él no se lo comentó a nadie, o sea, era un tema familiar, ¿no? Que sabíamos nosotros. Y justo le hacen una nota, y se lo comenta, hablando, porque Félix se cuenta, es como así, transparente. Se lo comentó, sí, me están siguiendo, o sea, me dijeron que me estaban siguiendo, y se hizo un revuelo enorme, y salió por todos lados, y ya sacaron conclusiones de qué pasaba. Se armó, como viste, una notición. Pero fue así. Lo contó como charlando, como estoy charlando yo con vos. No fue la intención salir a decir que lo estaban siguiendo. Sí, también hay otra cosa que noto, que cada vez que juegan, viste, Argentina-Nigeria, siempre lo buscan a Félix para hacerle nota. Hay momentos, viste, Argentina-Nigeria, salen en su huracán, son como momentos claves. Y yo recuerdo que en el último Argentina-Nigeria, luego de ese partido, vos mostraste una foto, que a mí me encantó y me gustó mucho, porque vos dijiste que estabas contenta, porque, bueno, obviamente Argentina había pasado, que Nigeria, bueno, también sentías un gran amor, porque te había dado el nombre de tu vida, pero que en realidad habían ganado ellos, porque ellos eran más respetuosos, más evocados, y mejores personajes. Quiero que se desplazes un poquito más sobre esto, y quiero que se pasen los compagos. Sí, tal cual. Lo pensé en ese momento y lo pienso. Se notan las simples cosas, viste, en los jugadores. No es para hablar mal de uno o de otro, pero se nota la diferencia de cultura, de educación. No sé, no quiero criticar a los pobres argentinos, pero hay una diferencia en todo, en el manejo. Ellos mismos, cuando vos los ves formados, ahí, cantando el himno, es diferente. O sea, tienen una educación, un respeto, y, o sea, no quiero generalizar, porque no es que todos los nigerianos, los africanos, no son santos. Pero, la cultura es así. Es una cultura muy rica, y, y a mí me gusta, me gusta, ahora que la conozco, ¿no? Porque antes, antes de conocer a Félix, yo la verdad es que no, no sé, viste que uno, no, no, no te, no te interiorizás en otras, en otras culturas. Y bueno, y lo sentí así, y me pareció así, por eso lo puse. ¿Vos lo ayudaste mucho, en el tema del idioma, en poder hablar? Sí. Sí. En un principio, sí, teníamos clases y todo, le daba clases. después, cuando él estuvo en barracas, tuvo una profesora, que lo ayudó mucho también, y, y ahora ya maneja, a la perfección. A veces se relaja, porque yo lo entiendo, entonces, ir a algunos verbos, manda fruta, pero porque, se relaja, pero sabe, hablar bien. Ahora se le pegó el amigo, la última vez de que hablé. Amigo. 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 Sí, sí, tiene modismos así, muy nuestros, amigo, no sé, el otro día habló con alguien, y dice, compadre, y viste, en cada club donde va, se le va pegando algún, algún modismo en nuevo. ¿En qué momento, Yasmín fue, más importante, en la carrera de Félix? Y la carrera de Félix, para nosotros como familia, es importante, porque es, nuestra forma de vida. Nosotros, desde que, yo cuando, desde que me casé, supe que en algún momento, íbamos a tener que mudarnos, o que, nunca sabíamos bien, dónde íbamos a estar, bueno, sabía lo que me estaba, me estaba metiendo, por decirlo de una manera, ¿no? Y los chicos también, ellos saben que, nosotros, yo siempre le digo a Salvador, ¿o es que papá juega el fútbol, o querés que haga otra cosa? No, que juega el fútbol. Bueno, entonces, tenemos que mudarnos, tenemos que cambiar de colegio, son como cosas que, tenemos que hacer, para acompañar a papá, porque nosotros, somos felices, cuando estamos juntos. Entonces, es inevitable, que tengamos que, que seguir a papá, donde Dios nos mande, como dice Salvador. Entonces, ellos ya lo tienen incorporado. Obviamente que, no es fácil, ellos, Salva, que es el más grande, se encariña mucho, con sus compañeros, con su colegio, y de un día para el otro, se va. Eso nos cuesta un poco, a mí me gusta, a mí me gusta, cambiar, no tener una vida rutinaria, y demás, pero cuando tenés chicos, viste que ya es diferente, es diferente. Ellos lo tienen claro, en teoría, te lo cuentan, siempre te dicen, desde chiquititos, Salva me decía, voy a guardar estos lápices, para el otro jardín. ¿Qué jardín? Y cuando Dios nos mande, a otro jardín, cuando papá, se vaya a jugar a otro lado, ir a otro jardín. Porque ya saben que es así, y que bueno, hay que algunos amiguitos, que son hijos también, de otros jugadores, también, se mudan. Bueno, es así. Ya, en otras notas, nos ha pasado, nos han contado, que se han llegado a meter con los niños. En un momento, yo, recuerdo haber visto un posteo, que había escrito algo así, como que, en mi escuela, no tengo compañeros, ni negros, ni blancos, lo que tengo son compañeros de escuela. ¿Los niños, en algún momento, tuvieron algún inconveniente, en la escuela? ¿Les pasó algo? Por suerte, no pasó nada más. No, Ari, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Ellos han cambiado, varias veces de colegio, y siempre los han recibido bien. Nunca me han comentado nada, nunca han tenido, ninguna situación así, o preguntarle por qué tu papá es de otro color, o nunca. De hecho, cada vez que va Félix a buscarlos al colegio, todos con él, quieren jugar con él, quieren charlar con él. No, gracias a Dios, no. Sé que sucede, a mí me asombra mucho, y bueno, ahora con todo este movimiento de Estados Unidos, y todo lo que pasó, me sigue asombrando que en el 2020 pasen esas cosas, pero no solamente por racismo, o sea, sea la persona del color que sea, del país que sea, me siguen sorprendiendo que haya hechos de violencia hoy en día, ¿no? Y a veces te dicen, bueno, los chicos son crueles. No, o sea, ningún chico nace con odio, o nace, mis hijos no ven colores a la gente, ven personas. Ellos saben que su papá es de otro color, porque nació en otro país, y la mamá y el papá de su papá era de otro color, y saben que ellos son café con leche, como dicen, porque yo soy blanca, y el papá es más oscuro, pero nunca me dijeron, mirá, ese nene es de tal color, o ese nene es más alto, o más gordo, los chicos son como uno les enseña, y absorben lo que viven en su casa. Si vos en tu casa estás y decís, no, no vayas a jugar con el hijo del vecino, porque la madre es tal cosa, o el padre es tal cosa, y ellos van a aprender así. Entonces, yo siempre digo, los chicos no son crueles, los grandes somos los que arruinamos todo. Y gracias a Dios, nunca nos pasó. Aprovechando que lo hablamos en previa, considero una persona muy inteligente, que lo conozco, mencionaste esto que había pasado, vos lo hablaste con Félix, es un tema que vos lo conversaste con él, y no sé si me tocó tocar pasar un tema en particular. Sí, lo comentamos como una noticia que estamos viendo, y mirá lo que pasó, no fuimos muy profundos, porque a mí tampoco es un tema que me, o sea, a mí me duele, ¿entendés? que se quiera, o se respete, o se dé valor a las personas por su color de piel. Me duele, porque toca a mi familia. Entonces, lo comentamos como, una noticia, como que garrón, que sigan pasando estas cosas, pero ya te digo, así la persona que estaba abajo de esa rodilla, fuera quien fuera, ¿entendés? Félix viajó a Nigeria, y por ayuda de sus compañeros. Contame esa historia. Félix viajó en el 2009, viajó en el 2011, y después no pudo volver a ir, bueno, nació Salvador, que estaba jugando en Barracas, y fueron seis, él llegó a Barracas, y a los seis meses, imagínate el cariño que le tomaron sus compañeros, que sin decirle nada, él se me dio cuenta que le preguntaban, ¿viste? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vive tu familia? ¿Y qué avión te tomás? ¿Y a dónde va el avión? Y él en el momento le decía, bueno, basta, porque yo ya me hace mal, ¿viste? Hablar todo el tiempo de eso, como que lo hacía extrañar más. Y bueno, y era porque estaban haciendo toda una movida, para conseguirle un pasaje, ¿sí? Hicieron rifas, bueno, no sé, de todo. ¿Es un proyecto de ustedes, en algún momento, que viaje la familia a Nigeria? Y nos encantaría, nos gustaría, porque los chicos preguntan, ¿viste? Ellos, nosotros hablamos así todo el tiempo, por cámara, por WhatsApp, y Salvador me dice, me gustaría jugar con mis primos, o conocer a la abuela, sería lindo. Lo que pasa es que es muy lejos, somos cuatro, es muy caro, pero bueno, Dios quiera que algún día podamos, podamos, sí. Nosotros nos decimos, vive como se juega, ¿Félix, vive como se juega, él es, ¿qué pasa como es en la cancha, por el mismo? Félix en casa es, un amor, a mí me ayuda un montón, él, si lo dejas solo con los chicos, los baña, los cambia, les hace la comida, se organiza mucho mejor que yo, hace las cosas mucho más fáciles, y en la cancha, pero también siempre, siempre para adelante, con alegría, con la cancha, pueden ir perdiendo, 4 a 0, y él siempre para adelante, ¿viste? Con la idea de que, se pueden mejorar las cosas, y en casa también, en casa también, siempre como con buena energía. Otra cosa que leí en un momento que pusiste, era que vos amabas el fútbol, pero desde que, bueno, te habías enamorado, te habías casado con un jugador, cada vez que él iba a jugar, rezabas, y te preocupabas mucho, para que no le pase nada. Sí, porque, no te das cuenta, hasta que no estás ahí, yo iba a ver a San Lorenzo, y para mí, los jugadores tenían que correr, meter goles, y se rompían una pata, bueno, que salgan, y que entre otro, y cuando estás ahí, más que nada, en el ascenso, que a Félix le han pegado tanto, él tiene como característica, que es muy rápido, y fuerte, tiene como, viste, el cuerpo fuerte, entonces, para pararlo, le han pegado, pero, patadas tremendas, y yo, sufro, sufro, te juro, hasta que él, hasta que no veo, es muy raro que él se tire el piso, o sea, que se caiga y quede en el piso, cuando yo veo que queda en el piso un ratito, ahí ya empiezo a temblar, porque algo pasó, me acuerdo cuando estaba embarazada de Salvador, que estaba en Luján, fui más veces a la clínica, por golpes, de Félix, que por, consulta, por mi embarazo, o sea, cortes, golpes, traumatismo, como que un sufrimiento constante, viste, en el ascenso es, golpe, 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 pero bueno, es así, estoy acostumbrada, no estoy acostumbrada, pero bueno, no me queda otra. Bueno, yo te agradezco mucho a vos, a Félix, a ver que, muchas gracias por la enseñanza. No, gracias a vos, Ari, te mando un beso, y bueno, espero que nos podamos ver pronto, cuando pase todo esto, para que conozcas a Simona, porque no la conocés a Simona. De verdad, eso es una cuenta pendiente, prometo que lo voy a hacer. A Salvador sí, desde chiquitito, que tiene un año, me parece. Perfecto, apenas se levante la cuarentena, lo voy a conocer. Dale, Ari, nos vemos, muchas gracias.